¿O es que tú crees, Guaidó, que Trump te va a dejar gobernar solo? Tú eres lo que eres, una marioneta, tú eres lo que eres. Un preservativo usado, tú eres lo que eres. ¿Tú crees que Trump no le va a meter mano al petróleo venezolano? No es que no lo creas, es que tú lo sabes, es que ya lo pactaste, es que ya lo entregaste.